Tiempo de noticiario, comenzamos como siempre el recorrido por la actualidad del mundo del motor, hablándoles de lo último de lo que está aconteciendo en este complicado mundo de la automoción. En RiaMobil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención postventa, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y pintura y atención personalizada. RiaMobil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés. Comenzamos el recorrido informativo, como siempre a través de los minutos de nuestro noticiario, y les hablamos de los nuevos modelos de Smart, el Ford II y el Ford Fur. La revolución da un paso de gigante. Se ha mejorado en casi todos los aspectos de este nuevo modelo de Smart, haciendo de él un coche mucho más confortable. El concepto de motor en la zaga típico de Smart se ofrece ahora por primera vez en el modelo de cuatro plazas, el Smart Ford Fur. La propulsión corre a cargo de modernos motores de tres cilindros de 60 y 90 caballos. De la transmisión se ocupa un cambio manual de cinco velocidades o el cambio automático de doble embrague Twinemic. Numerosos detalles innovadores garantizan máxima diversión en la ciudad. La nueva generación de Smart se presentará en Europa el próximo mes de noviembre. El precio del Smart Ford II, con motor de 71 caballos, será algo inferior a 12.000 euros y el Smart Ford Full, con el mismo motor, costará unos 700 euros más. Ambos modelos ofrecen un equipamiento de serie muy atractivo compuesto, entre otros, de radio, aire acondicionado, llantas de aleación y dirección asistida. El Smart, recordamos, es la marca de automóviles más joven de Europa y ha alcanzado un éxito en todo el mundo, sin duda como inventores de la movilidad urbana individual. Nadie conjuga funcionalidad y emoción mejor que el Smart. Los nuevos Ford II y Ford Fur asumen este acreditado concepto, pero ofrecen aún más de casi todo. Más espacio, más color, más equipamiento y más diversión por la ciudad. Tan solo la longitud del vehículo, 269 metros, resulta tan singularmente corta como hasta ahora. Ya saben, con el Smart se puede prácticamente aparcar en cualquier sitio, además. Las exportaciones de coches han crecido un 8,13% hasta el pasado 30 de junio. Se incrementaron en estos guarismos que les comentamos, alcanzando 1.078.873 unidades durante el primer semestre del año. Asimismo, durante el mes de junio se vendieron 191.140 vehículos en el extranjero, cifra que representa un crecimiento del 12,63% respecto al mismo mes del año anterior. Gracias a este alza de las exportaciones, el superávit comercial fue 10 veces superior al alcanzado antes de la crisis. De hecho, se prevé que este año se alcanzarán los 16.000 millones de euros. La producción de vehículos españoles tuvo un crecimiento de casi un 12%, alcanzando un volumen total de 1.292.832 unidades en los seis primeros meses de este año. De hecho, esta cifra indica que se están recuperando los niveles de producción, ya que a mitad de año se sitúa por encima del volumen previsto de 2,4 millones para el presente ejercicio. Además, la fabricación de coches de junio tuvo un alza del 15,63% hasta los 226.000, casi 227.000 vehículos. Por su parte, las medidas de reindustrialización anunciadas por el gobierno para la industria española serán un elemento sin duda clave para que los inversores continúen apostando por las fábricas de nuestro país, y recuperando así el fuerte crecimiento de los primeros meses del año. Además, estas medidas potencian el sector automóvilístico español, ya que la gran variedad de segmentos, marcas y motorizaciones propias que tiene España nos ha posicionado como uno de los países más competitivos y de mejor calidad. Asimismo, el sector del automóvil español fabrica para muchos mercados mundiales tanto piezas como componentes y vehículos, de modo que, pese a que gran parte de estas piezas se ensamblan en vehículos de fábricas extranjeras, para después ser vendidos en nuestro mercado interno, aportan un gran valor añadido a nuestra economía y mejoran la marca España. Kinko se convierte en colaborador oficial de la carrera de la mujer para los próximos ocho eventos deportivos. Defiende y aplaude los principales valores que rodean la iniciativa, deportividad, solidaridad y afán de superación. El mayor deportivo evento femenino en Europa con más de 100.000 participantes es precisamente la carrera de la mujer. La marca taiwanesa, además, sortea 100 dorsales a través de las redes sociales. Recordemos que Kinko es la primera marca de scooters en nuestro país y se convierte por primera vez en colaborador oficial de la carrera de la mujer, el mayor evento femenino de Europa pensado por y para la mujer. La iniciativa viene celebrándose desde hace 10 años y logra reunir a más de 100.000 participantes al año en ocho ciudades españolas para disfrutar al máximo de deporte y solidaridad. El scooter Jagger GT de Kinko, nuevo modelo presentado recientemente, será el encargado de abrir la carrera de la mujer en las ocho ciudades previstas que comenzarán en La Coruña, seguirán Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, Vitoria y terminarán en nuestra villa de Gijón. La primera será en La Coruña, como decimos, el próximo 21 de septiembre. Con este gesto, la marca apoya claramente este importante evento deportivo femenino y aplaude los principales valores que rodean esta iniciativa, como son la deportividad, la tenacidad y la superación. Kinko, que celebra este año su 50 aniversario con el lema corporativo Donde quiera que vayas, quiere acompañar en este recorrido a todas las mujeres anónimas que con su esfuerzo diario y sacrificio representan el ejemplo a seguir por todos. Acaba de abrir, como decimos, el sorteo de 10 dorsales previstos para la carrera de la mujer en La Coruña el próximo 21 de septiembre. Según las bases de la convocatoria publicadas en la página de Facebook de la compañía, las participantes interesadas deberán ser seguidoras de la página de Facebook de Kinko Moto España e indicar su interés a través de un mensaje privado en dicha red social. Kinko publicará en su página de Facebook el nombre de las 10 ganadoras el próximo 11 de agosto, un día después de finalizar dicho sorteo, un resultado el del sorteo que también se dará a conocer a través del Twitter de la compañía. Recordemos que la carrera final de la mujer de estas ocho pruebas será, precisamente como les indicábamos antes, en Gijón. En RIA Móvil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención posventa, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y cintura y atención personalizada. RIA Móvil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés.